Lo que se tiene que decir es que hemos acompañado desde que ocurrieron los hechos a familiares, hemos auxiliado en el traslado de cadáveres, hemos auxiliado en la llegada de personas lesionadas, en todo hemos estado, ojalá lo podamos explicar todo con mayor claridad, es lo que hemos hecho. Los trámites relacionados con todo lo que significan los registros, los asentamientos y las defunciones, todo se le ha dado seguimiento desde que ocurrieron los hechos, ¿de acuerdo? Y no porque alguien nos los haya solicitado. Reaccionamos ante la tragedia de nuestros paisanos. Tenemos contacto con cada una de las personas afectadas de los familiares y mantenemos esa comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!